¡Suscríbete al canal! ¡Ay, negrita linda! ¡Ay, negrita hermosa! ¡Como te meneas pa' ya y paca! ¡Como te meneas pa' ya y paca! ¡Ay, chiquilla hermosa! ¡Ay, rica cinturita! ¡Como te meneas pa' ya y paca! 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 ¡Así, así! ¡Y dice! ¡Y esto es para ti, mamita! ¡Y regresamos! ¡Más sabrosos que nunca! ¡Más sabrosos que nunca! ¡Más sabrosos que nunca! ¡Más sabrosos que nunca! ¡Ay, negrita linda! ¡Ay, negrita hermosa! ¡Como te meneas pa' ya y paca! 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 ¡Así, así! ¡Y dice! ¡Y este es! ¡El sabor inconfundible! ¡Jujuy! 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 ¡Daila, goza! ¡Daila, goza! ¡Daila, goza! ¡Suscríbete al canal!